Evangelio de hoy sábado 19 de noviembre Muy buenos días en este sábado ya víspera de Cristo Rey, último domingo del año litúrgico pues estamos escuchando este evangelio en el cual aquellos fariseos, aquellos sumos sacerdotes, aquellos saduceos le están preguntando a Jesús cosas referidas ellos al matrimonio, si ha estado casado con uno, con dos, con tres de quien será luego la esposa en el cielo, pero realmente lo que le están preguntando es para que les diga si hay resurrección o no hay resurrección y realmente Jesucristo lo que les hace reflexionar es que aquí tenemos que vivir una vida pero en el cielo viviremos como hijos de Dios en plenitud, por tanto viviremos con un Dios que está, es Dios de vivos, no de muertos porque realmente si nosotros no creyesemos en la resurrección, ¿qué sentido tendría el vivir nuestra fe? Estaríamos creyendo o apostando por un hombre normal y corriente como cada uno de nosotros pero Dios es un Dios de vivos, por tanto esa es la esencia de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Cristo ante todo creamos, fortalezcámonos en esa fe porque eso puede hacer cambiar nuestra vida aquí en la tierra para un día gozarla y disfrutarla en plenitud en el cielo Buen día en el Señor ¡Gracias!